¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Los radicalismos de derechas o de izquierdas, los nacionalismos, los partidos xenófobos, los partidos que se apuntan en los momentos difíciles y surgen, los inventos artificiales nunca han resuelto nada ni han hecho nada positivo en la historia. Y eso también hay que explicárselo al conjunto de los ciudadanos.